Este pacto de hoy, señor presidente, señora ministra, marca una nueva era, marca una hoja de ruta y marca una gran esperanza para la profesión de enfermería. Y tengo que decir, aunque se dice a veces que ni se critica al ausente ni se alaba al presente, tengo que decir que hoy tengo que alabar a la señora ministra. Este pacto, al menos en lo que afecta a la profesión enfermera, hoy es una realidad gracias a ella. Y hay que decirlo, fue la que lo promovió, el pacto, y no solo lo promovió, sino que en los momentos difíciles que los hemos tenido durante la fase de negociación, ha sido a que con su empeño personal ha hecho posible que hoy estemos aquí. Así es que muchas gracias, ministra. Pero nos gustaría que este pacto, en el que estamos dando ejemplo a las dos profesiones que sostienen fundamentalmente al Sistema Nacional de Salud, sirviese como ejemplo para un gran pacto de Estado, un gran pacto político. Hay quien prefiere irse a las trincheras o hay quien prefiere gobernar desde la fuerza del boletín. Nosotros no abogamos por ninguna de las dos, abogamos por el diálogo y por el compromiso, y por eso es por lo que llamamos al diálogo político a aquellos que todavía no lo han querido para que se configure un gran pacto de Estado donde los profesionales vamos a estar apoyando absolutamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!